El rey Agripa, hermano, dijo, por poco me persuades. En Primera de Juan 5, 12, vaya, por favor. Y vamos a ver algunos versículos antes de dar el mensaje, hermano. Así es que prepare su Biblia, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, por favor. Dice el versículo 12, el que tiene al hijo, tiene que, hermano, la vida, y el que no tiene al hijo de Dios, no tiene que, la vida. Cuando estaba Jesucristo colgado en la cruz, había dos hombres, hermano, y estaba uno a mano derecha y uno a mano izquierda. Y uno le dijo, si este es Dios, y ellos habían escuchado de Cristo porque estaban en la cárcel, eran malvados. No dice exactamente qué era, pero pudieron haber sido hombres tremendamente malos, capaces de hacer cualquier cosa. Y su destino era ser crucificados a muerte. Y uno le dijo al Señor Jesucristo, si tú eres Jesús, si tú eres Dios, bájate tú y bájanos a nosotros. ¿Sabe qué quería ese hombre? Seguir deleitándose aquí en la tierra como mucho de nosotros y como mucha gente quiere deleitarse. Que hace planes aquí en la tierra y jamás piensa en la eternidad. El segundo hombre, hermano, le dijo, hey, tú y yo, le contestó al otro, tú y yo somos culpables por lo que hicimos él, ¿no? Y con un corazón arrepentido le dijo, hey, Señor Jesucristo, si tú eres Dios, dice, acuérdate de mí cuando vengas, ¿qué dice? En tu reino. Le dijo el Señor, de cierto, de cierto, que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? Dos tipos de personas, hermano. En el mundo, hermano, hay dos tipos de personas. Siempre hay dos tipos de personas. Voy a quitar esto de aquí, hermano. Está calentando mi aparatito. Dos tipos de personas. El que es salvo y el que no es salvo. El que es salvo y el que no es salvo. Tú debes de estar cerciado, hermano, hermanita, que estás 100% seguro que vas a ir al cielo si murieras el día de hoy. Hace unas semanas, hermano, uno de mis jóvenes que vienen de Mexicali, un muchachito como ustedes, se reunían en el campamento, iba bien gozoso al campamento con todos los hermanos y estuvo en la iglesia y participó en todo lo que había en la iglesia. Pero llegó la carnalidad, llegó el mundo, las tentaciones y se empezó a apartar. Y hace dos semanas, hermano, iban de viaje. ¿Quién sabe dónde iba? Iba con otros muchachos que no eran del grupo de la iglesia. Ahí ya se había apartado este muchacho. Miguel ya se había apartado. E iban en el carro, hermano, y Abel iba atrás. Chocaron y los dos muchachos que iban enfrente inmediatamente murieron y él quedó inconsciente. Dos semanas estuvo uno en el hospital. Nuestros muchachos en la iglesia, pastor, ore por él. No queremos que muera Miguel. Me hablan y me dicen, pastor, ore por el muchacho Miguel. Su cerebro se le hinchó. Y los doctores ya no saben nada qué hacer. Y era un cristiano como tú, hermano. Un jovencito como tú, jovencita. De 18, 19, 20, cuando mucho. Y pensó como ustedes que están aquí. Y como nosotros que estamos aquí como pastores. A mí no me va a suceder. A mí no me va a pasar eso. Yo estoy en este grupo y soy cristiano. Y soy hijo de Dios y no me va a suceder eso. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? ¿Nueva qué? Ya no está pensando en las cosas del mundo. Decía hace rato el hermano Byron, yo no entiendo la juventud. ¿Por qué están pensando en las cosas de aquí? Y decía y sacaría unas características de algunos de ustedes que los conocen. Yo conozco los de mi iglesia, pero yo no los conozco a ustedes. Pero si él lo dijo es porque les conoce. Y le está hablando a usted directamente. Y debería darle gracias al hermano. Dice, gracias, hermano, porque me está abriendo los ojos. Para que no le pase como ese muchachito Miguel, hermano. La semana pasada, el viernes, me hablaron mis hermanitos en Cristo. Me dice, pastor, Miguel murió. Miguel murió. Y vas a, puedes decir, a mí no me va a pasar eso, pastor. El que crea que está firme, ¿qué dice la Biblia? Mire que no caiga. Hay dos tipos de personas. Y queda la pregunta. ¿Sería salvo? ¿Qué andaba haciendo ahí? ¿De qué tipo era? ¿Era salvo o no era salvo? O es que fue engañado por el diablo, hermano. No podemos echarle al diablo la culpa de todo. No le puede echarle la culpa al diablo de que, no, es que el diablo me sacó y me tentó. No, hermano. La decisión es individual. Yo decido si camino con Dios. O bailo con la muerte. O bailo con el mundo. O me quedo con Cristo. ¿Está conmigo? Usted decide, jovencito. Usted decide. Mire, el año pasado. Yo no me acuerdo de todas las caras. Hace ratito me saludó una niña que me consultó el año pasado. Le doy gracias que está aquí ella. Gloria a Dios. Pero póngase a ver alrededor. ¿Cuántos no vinieron del año pasado? ¿Casi qué? Salvo. Si es casi salvo, está perdido completamente para Dios. Está perdido. O es que ha dejado al Señor por un tiempo, se está dando un break. Entre los cristianos no hay breaks, hermano. No hay breaks. Es más, ni entre los profesionales. Si usted, si estuvieran en el fútbol, en el béisbol, en el básquetbol, en cualquiera, un jugador, se agarra un break, ¿qué cree que le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Si se agarra un break, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar, hermano? Si se agarra un break mientras están los juegos, lo van a correr. El que cuiteó fue él. Y entre cristianos no debe de hacer así. Usted y yo no podemos agarrar un break mientras la lucha todavía sigue, hermanos. La lucha todavía está. Hay mucho que hacer. Este campamento es para que usted venga y agarre fuerzas y salga de aquí, llegue a su iglesia y sirva al pastor. Vamos, pastor, a traer más jóvenes para que el próximo año sea mejor. Vamos, pastor, sí se puede. O no se puede. ¿Tú no tienes a un Dios que te salvó? ¿No te sacó del infierno? Dice la Biblia que estabas muerto sin tus delitos y pecados, igual que yo. Y Dios me limpió con su sangre preciosa a usted y a mí. Y Él dice que nos llenó con el poderoso Espíritu Santo. Y hoy es el tiempo del Espíritu Santo. En este tiempo, y usted y yo debemos de aprovechar y con ese poder ir a hablarle a las demás personas. No en mi confianza, sino en la confianza del Espíritu Santo. Que me use a mí, de lo que me enseñan los predicadores, de lo que yo aprendo de la palabra del Señor, de lo que yo practico en la iglesia. ¿Está conmigo, hermano? Si todos hiciéramos el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer, hermano, y lo obedeciéramos, este lugar estaría mucho más lleno. ¿Está conmigo, hermano? Yo creo que estuvo tan caliente que se quedaron muy callados. Siga conmigo ahí en Primera de Juan, hermano. Capítulo 5, versículo 6. Mire. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres mayor que el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué, hermano? Ayúdeme. ¿Qué? Vida eterna. Mire, hermano, para dar vida eterna. No me la puede dar Trump. No me la puede dar una iglesia. No me la puede dar la Biblia. Aunque aquí está el contenido para yo ser salvo. No me lo puede dar a nadie. Tiene que ser alguien muy poderoso y ese es Dios. Ese es un milagro. Ese milagro ocurrió en usted y es salvo. Pero si no ha ocurrido en usted, esta conferencia se le hace aburrido y quisiera estar jugando y divirtiéndose en lugar de estar oyendo más palabra de Dios. Y diría, yo quiero más palabras para que yo me edifique más y yo pueda ser ejemplo de otros y traer a otros jóvenes y poder hacer más por la obra de Dios. Y ese es el propósito de esto, hermano. No para que nos calentemos ahorita, salgamos calentitos no solamente con el sol, sino con el juego de todos los que estamos aquí y con las predicaciones, hermano. Y a la mitad del año ya estés frío. ¿Qué es lo que ocurre? Es para que te vayas con toda la enseñanza y dices, yo quiero más, pastor. Ya me dio el encampamento, deme más y deme más, póngame a trabajar, vamos a ganar almas, pastor. Y no te estoy diciendo que no lo estés haciendo, hermano. Pero dice la Biblia, siervo inútil, lo que deberías de hacer, has hecho. Debemos de hacer más. Amén. ¿Podemos hacer más, sí o no? Bueno, debemos de hacer más. Para cuando lleguemos al cielo, hermano, diga al Señor, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho, ¿qué? Te pondré. Porque va a haber premios. Va a haber premios, hermano. En el cielo va a haber premios. Va a haber coronas. Y ese es el propósito de la vida de usted y mía. El Señor no nos salvó para ser salvos nomás y estar aquí divirtiéndonos, hermano. El Señor nos salvó para ser testigos de él en la tierra. Amén. Que nosotros seamos la diferencia, hermano. Las iglesias carismáticas nos están ganando, se están llevando a la juventud con bailes, con fiestas y diversión. Y jóvenes de aquí yo creo que se han ido. Se le han ido a algunos de estos para allá, a los carismáticos, buscando donde hay libertad y perversión y liberalismo, hermano. Y cuando oyes las reglas de aquí y se te dice algo, ¿te ofendes? No te ofendas, hermano. Porque si te ofendes, mira lo que pasa. Vaya conmigo, hebreos, por favor. Capítulo 12. Deberías de estar agradecido cuando a veces a ti y a mí, hermano, nos raspa cuando nos dicen las verdades. Cuando nos duele, es, ay, pastor, qué duro me tiró. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios, no que te ofendan, no que te digan burro. Eso yo no estoy de acuerdo. Pero si te quedas burro, es pecado. Mira lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en el autor y con su manuador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz penospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es nuestro ejemplo, hermano. ¿Está conmigo? No está el pastor Dusty, no está el pastor Stock. Mis jovencitos, si no estoy yo, tienen que seguir a quién? A Cristo, no a los demás. Jovencito, tú no tienes que seguir al que está a un lado tuyo. Estás imitando al que está al lado tuyo. Imita a Cristo, amén. Ese donde quiera. En tu cama solo, en tu cuarto, en el baño. Porque en el baño se meten muchos y hacen cosas que no deben de hacerlas. Los han encontrado. Los hemos encontrado. En mi iglesia sucede. Algunos jóvenes se meten a la iglesia adentro del baño para estar usando su teléfono, para estar viendo. Porque adentro de la iglesia no lo permitimos. Eso no es caminar con Cristo. Eso no es ser honesto con Dios. ¿Está conmigo? Ese es caminar con Dios. A Él es nuestro ejemplo. Versículo 3 dice, Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra el mismo, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y es una lucha contra el pecado. El pastor aquí le estaba predicando contra el pecado, contra el pecado. Resista, aguante, siga adelante. Y sí es cierto, hermano. Pero si no tiene a Cristo, si no es salvo, no tiene al Espíritu Santo, el pecado lo va a agarrar al ratito, hermano, y lo va a arrastrar. Porque no es salvo. Piensa que es casi salvo. Piensa que es muchos, algunos pueden decir aquí, casi soy salvo. Y está imitando a su compañero o a su compañera aquí en la iglesia, aquí en este grupo, allá en su iglesia. Y al único que tiene que imitar es a Dios. Versículo 5. Ya habéis, ya he olvidado la exhortación que como, ayúdeme, ¿cómo dice? ¿Cómo a qué? Versículo 5. ¿Cómo a quién? Como a hijos, dice. Se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecié la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? ¿Cómo, hermano? Disciplina. Y dice, azotes y azota todo aquel que recibe con bolo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, hermano? Como hijo. Versículo 6. Si soportáis la disciplina, Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿sois qué? Ayúdeme, hermano, ayúdeme. Bastardos. ¿Sabe qué quiere decir bastardo? No es hijo de Dios. No es salvo. Se me enchina la piel, hermano, hermanitos, se me enchina la piel que veo jóvenes en mi iglesia. Veo hermanos en mi iglesia, hermanas en mi iglesia y veo en otras iglesias, hermano, que se dejan al Señor. Venían a la iglesia y dejan a la iglesia y dejan al Señor y andan viviendo como quiera. Andaban bien vestidas en la iglesia y me las encuentro en la calle bien desvestidas. El hermano, bien vestido, bien comportado, y lo encuentro como un cholo o como un pervertido con una cerveza en la mano. Y digo, Señor, ¿por qué no los disciplinas? ¿Por qué no los traes a tus caminos otra vez? Y vengo y encuentro esta lectura y dice, bastardo. Y le preguntas, ¿eres salvo? Sí, sí, soy salvo. Yo ya acepté a Cristo. Es muy fácil, hermano, tomar. Sí, acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Es muy fácil decir, yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Pero dice la Biblia que si lo confesar es como tu Señor. Como tu Señor. Mano Bayron habló, dijo, hey, en mi trabajo han llegado jovencitos que los corren mejor porque no sirven. ¿Por qué? Porque no quieren tomar al patrón como su Señor y obedecerle sí lo que usted diga, patrón. Dele para allá, dale para acá y dele duro. ¿Y qué hacen? Ah, es que es muy malo el patrón y se van. Y no solamente jovencitos, también viejos como yo. Porque no quieren tomar a su Señor. En pocas palabras, yo voy porque me conviene. Cuando ya no me convenga, me voy a retirar. ¿Sabe que así hay muchos cristianos? ¿Sabe que así hay muchos cristianos? Voy porque me conviene. Hay jóvenes, a lo mejor que aquí, vienen nomás a este campamento y a la iglesia. Nomás de vez en cuando. Puede ser que aquí hay. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque no ha tomado al Señor como su Señor. Y eso quiere decir que casi es, casi es salvo. Casi es salvo. Y esa persona, si es casi salvo, dice la Biblia, que es totalmente perdido. La pregunta es, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Yo soy un casi salvo o soy un salvo? ¿O soy un salvo o soy un casi? ¿Un casi qué? Salvo. Dios nos rescató para hacer mucho. Dios quiere que tú hagas mucho para el Señor. Y quiere que tú seas un hombre que le sirve, una mujer que le sirve. Y que cuando te regañan o te llaman la atención y te dan azotes, quiere decir, cuando te sales de la línea, hermano, y entonces el Señor te piensa dar una nalgada, gloria a Dios, porque soy que soy salvo. Mi suegra, antes de morir, en una ocasión, hermano, me dijo, no voy a ir a la iglesia, voy ahí con mis hijas a pasar la tarde. Llegó a la fiesta, nosotros nos quedamos, mi esposa y yo y mis hijos. Nos habla en la tarde, en la noche, ¿sabes qué? Me caí. Gloria a Dios, dice que Dios me habló. Gloria a Dios que me habló. Y dijo, ya no vuelvo a faltar en la tarde a la iglesia. Pero, ¿cuántas veces el Señor le habla a uno? ¿Y qué hace? Y luego empieza a decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo me he portado, yo voy a la iglesia. Yo leo la Biblia. Eh, yo fui al campamento. ¿No será que, a lo mejor es casi qué? ¿Salvo? Cuando debe de reconocer, ¿sabes qué? Me está hablando el Señor. Yo tengo que estar atento. El Señor me habló, me dijo que yo estoy, hey, hey, yo soy salvo. Me está hablando el Señor. Si tu papá te regaña, tu pastor te regaña, ahí ven para acá, quiero hablar contigo. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Pero cuando no venimos a la iglesia, ¿qué pasa? Míralo al pastor, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Por un lado y por otro. Y le llaman la atención y se acabó el pastor Nais. Se acabó el pastor Nais. No te estoy regañando, hermano. Les miro las caras como que están regañados. Pero no es así. Yo no tengo la culpa que el sol esté tan fuerte. Créanme. Cuando no se salvo, hermano, hay una separación total. De Dios. No es salvo. Está perdido. Cuando Nicodemo se le acercó al Señor y era un sacerdote, hermano. Mire, la Biblia nos enseña de muchos casos que hombres llegaron allí y que cuando llegaron ellos pensaban que estaban bien. Y Nicodemo se le acercó allí en Juan 3 y le dijo, hey, ¿qué necesito para ser salvo, Señor? Y llegó de noche y le dijo, ¿es necesario qué? Nacer de nuevo. Ser otra persona. Completamente diferente. Eso que, pastor, quiere decir que ahora ya no me va a gustar la música. Sí te va a gustar la música todavía. Que, pastor, me gusta bailar. Le va a gustar bailar todavía. Es decir, algún pastor, hey, qué contradictorio el pastor Urias. Pero déjenme decirle esto. Porque me gusta. Y yo sé que Dios me ama y que Él me salvó. No la quiero. ¿Estoy conmigo? ¿Está conmigo, hermano? Me gusta ese muchacho que está bien guapo. Pero porque Dios me ha salvado, yo dejo ese muchacho. Esa es la diferencia. De modo que si alguna, alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. No quiere decir que los gustos se le acabaron. Ahí están los gustos y esa es la lucha que tiene el cristiano, hermano. Esa es la lucha que le gustan las cosas. Y dice, no, Señor, porque tú me salvaste, porque tú hiciste ese milagro. Soy una criatura nueva. Yo voy a dejar esas cosas, aunque me gusten. Aunque me gusten. Y esa es la lucha que habla la Biblia del cristiano. No, un poquito, ¿qué tiene? Mira, hermano, el pecado un poquito. Se va a hacer un poquito y un poquito y un poquito. Y cuando te des cuenta, ya va a ser todo. Pero que está como nueva criatura. Tiene el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no le deja. Le está diciendo, hey, Lupito, levántate. Sí puedes, el Señor te salvó, hizo un milagro. Ella es una criatura nueva. Ay, sí, Señor. Y regresa. Regresa inmediatamente. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 5, 25, por favor. Está separado de Dios, aquel que no es salvo, hermano. Aunque esté, pueda estar un joven aquí que no es salvo, hermano. Va a estar separado de Dios. Capítulo 25, versículo 33. Versículo 31, voy a leer yo. Mateo 25, 31, dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán unos en su trono de gloria. Y serán reunidos, reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Así lo va a hacer el Señor, hermano. El Señor va a apartar al salvo y al no salvo. Y le va a decir, pero yo estuve en la iglesia. Dice la Biblia ahí en Mateo. Dice, hey, yo profeticé, yo llevé tu palabra, yo gané alma, Señor. Y le va a decir el Señor, apartados de mí, hacedores de la maldad. Mira, nunca me encontré contigo. Nunca tuve un encuentro personal tú conmigo. Estuviste en todas mis reuniones, pero jamás me diste tu corazón. Me diste tu cuerpo, me diste tu mente en ese momento, pero tu corazón nunca me lo entregaste. Y me temo que hay muchas iglesias como las nuestras que están así. No digo que todos. Pero sí, muchos. Porque dice la Biblia, por sus frutos los que conoceréis. No te estoy culpando, hermano. Efesios 2, por favor. Efesios 2. Versículo 1. Está separado aquel que es casi salvo. O sea, totalmente perdido. Y él os dio vida, Efesios 2, 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de qué? De desobediencia. ¿Sabe por qué peca el cristiano, hermano? Porque a lo mejor no es salvo. ¿Sabe por qué peca el cristiano y se arrepiente y cuando comete pecado vuelve a ser mejor? Porque reconoce lo que perdió. Cuando un cristiano, hermano, comete pecado. Escuche esto. Cuando un cristiano comete pecado y reconoce que hizo mal y se arrepiente de corazón, va a ser mejor cristiano. ¿Sabe por qué? Porque sabe que perdió lo mejor, la comunión con Cristo. Para prueba David, cuando cometió adulterio, dice, Señor, devuélmeme el gozo, ¿qué? De la salvación. Cada cristiano que cometemos un pecado, debemos de ser mejor cada vez. La Biblia nunca dijo que no vamos a pecar. Dice, vas a pecar, vas a caer, pero te vas a levantar. Observe a Pedro. Negó a Cristo tres veces. Y luego todavía se fue al mar a pescar. Y cuando regresó Cristo le dijo y le reconoció, Señor, no te acerques porque soy hombre pecador. Así te quiero. Pecador arrepentido. Porque a ti sí te puedo usar. A ti sí te puedo usar. Pero hay cristianos, hermano, que se arrepienten y al ratito vuelven otra vez. Y agarran el arrepentimiento como un juego. Ah, ya pedí perdón. El arrepentimiento, hermano, es... Venga tantito, hermano. El arrepentimiento, hermano, es... Este hombre va caminando. Venga, vaya caminando. Se arrepiente de ir caminando para allá. Regrésese. Ese es el arrepentimiento. Iba para allá y cambia de rumbo completamente su vida. Amén, hermano. Pero ¿sabe qué? Se arrepienten unos y siguen. Ah, ya me arrepentí de ese pecado. Ahora me voy por el otro. Y ahora me voy por el otro. Y ahora me voy por el otro. Nunca va a crecer. Un cristiano. Gracias, hermano. Ese es un cristiano. Pero el que es casi salvo, ese sigue con su mismo camino. Pecando y pecando. Y por más que le hable el Señor, por más que le hable el pastor, por más que le hable de su papá y de su mamá, le va a ir a la perdición. Está apartado del Señor. Separado de Dios primeramente. Aquel que es casi salvo. Completamente. Sigue por su mismo camino. Separado de Dios, hermano. Segunda cosa que le va a suceder a esa persona, hermano. Segunda cosa. Dios está enojado con él. Tremendamente enojado con él. Al cristiano, al que es salvo, Dios lo disciplina. ¿Está conmigo? Dios lo disciplina para mejor. No para matarlo. No para acabarlo. No para destruirlo. Pero que el que es casi salvo, dice la Biblia, hermano. Si usted va ahí a Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Ya está ahí? Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer, está hablando de fe, de salvación, de sumisión. Está hablando de entrega. Está hablando de darle todo a su vida y creer que él es todo lo que puede ser en su vida. Está hablando de eso. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la, ¿qué? Ira de Dios. Aquel que es casi salvo, hermano. La vida de Dios está sobre él. Dios está esperando. Te voy a dar más oportunidad. Dios ya sabe quién va a ser salvo. Dios ya sabe. Pero él va a dar la oportunidad porque un día, dice la Biblia, que está estipulado que el hombre muera una vez y después de ahí el juicio. Y va a llegar todavía el casi salvo ahí y va a estar con el Señor. Oh, Señor, yo fui a la iglesia. Yo conocí al pastor Dustin. Dustin. Y me llevó al campamento. Y ahí confesé a Cristo como salvador. Y, pues, mire, ahí tenía compañeros de la iglesia. ¿Cómo se llama su iglesia, hermano? Berea. Y era la mejor. Le ganamos a la de Pomona cada vez. Va a ir excusándose. Y le va a decir, Señor, te di oportunidad. Y nunca me escuchaste. Ahora mi ira está sobre ti. ¿Y a dónde va a ir, hermano? Al infierno. Muchos no temen al infierno porque no les hablan mucho del infierno. No les predican acerca mucho del infierno. Ni quieren oír del infierno. Ay, hábleme cosas bonitas de puro amor. Ándele, pastor. Ándele, pastor. Y si puede, pues, levanta las manos tantito. ¿Verdad? No, hermano. No es así. Levanta las manos limpias, dice la Biblia. Y se confunde con eso. Levanta tus manos, hermano. Está hablando de santidad. Cuando levantes tus manos limpias es porque al Señor. Señor, he limpiado mi corazón para amarte y glorificarte. Está hablando el Señor de eso. Y no de un gozo carnal. Estará la ira sobre Él, hermano. Vaya, romanos, capítulo 5, por favor. Primero está separado de Dios. Luego, la ira de Dios está sobre Él. Romanos 5, 10, por favor. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por, ¿qué? Su vida. Pero aquel que ha rechazado al Señor ya no está reconciliado. Él no ha sido reconciliado. O sea, que toda la ira, la ley de Dios está sobre Él y está dispuesto el Señor a castigarlo con una ira tremenda en el infierno, hermano. A ese que es casi salvo. Y la Biblia dice que no puede ser engañado el Señor. Vaya, Jeremías 17, por favor. Versículo 9. El casi salvo tiene otra cualidad. Se engaña solo. Se engaña solo. Versículo 9 dice ahí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién? ¿Qué dice? Lo conocerá. Dios lo sabe. Yo no sé usted, pero en mi iglesia cuando a alguien le llamo la atención, algún hermano, y dice, ¿es que Dios qué? Ayúdeme, ¿qué dice? Qué feo. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que yo estoy pensando en este momento y lo que usted está pensando. Y Dios lo sabe todo, los pensamientos que vamos a tener mañana, los que hemos tenido, los deseos que tenemos. Dios lo sabe. Y es muy triste decirle, oh, Dios sabe mi corazón, Él conoce mi corazón, hermano. Mire, en la Biblia nos habla de hombres que pensaron que estaban bien, y se perdieron completamente, hermano. Y Dios estaba apartado de ellos. Vaya ahí a Mateo capítulo 19, por favor. Manu Dastin, ¿hasta cuánto tengo? ¿Cuánto? Diez minutos más. Mire lo que dice aquí. Aquí habla de un joven rico. La Biblia habla de un joven rico. Versículo 20. Y el joven le dijo, todo esto es lo que he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en donde, hermano. Ayúdeme. En el cielo. Y luego, eso no es lo más importante. Y le dice, ¿qué? Ven y qué? Y sígueme. Todos pusieron eso ahí. Ey, tesoros en el cielo. Y lo demás, dice, ven y qué? Sígueme. Estaba diciendo el Señor. Dice, dice, Señor, dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo un joven? Dice, cumple todos los mantamientos. Ya los he cumplido, Señor, ya estoy bien. Y es el engaño que tiene la gente, muchas veces, porque está en una iglesia que se predica el Evangelio, porque tiene un pastor que les habla correctamente y con la verdad, hermano. Estoy en el lugar correcto. No es lo importante estar en el lugar correcto, es estar con el correcto bien. Amén, hermano. Estar bien con él. Hacer lo que él dice. Seguir al que debemos de seguir, aunque estemos en una iglesia buena. Puedes estar en una iglesia bien, pero tú puedes estar mal. El lugar no es lo que lo hace. La fe en quien pusiste es el que lo hace. Ese es el que va a hacer la obra. Y ciertamente que la iglesia de Berea es muy buena, pero no te va a salvar si tú no te has entregado tu corazón. Y como dijo aquí, como este joven rico, el Señor le dijo, ven y qué, sígueme. Y sígueme en todos los aspectos, en aquellas cosas difíciles, en las que tienes que dejar y niégate a ti mismo. Vemos ahí en Hechos, por favor, capítulo 24. Personas que estuvieron ahí. Y la ira de Dios estaba sobre ellos, hermano. Una vez más, Hechos 24. Leímos el 25, 26, ahora el 24. 24, 25, y voy a ir rápido. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su esposa, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. Pero él al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del adjuicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, ¿qué dice? Te llamaré. Cuando el Señor le dice, ven y sígueme, ven y cambia tu vida, ven y comienza a caminar como yo quiero, como Cristo. No, pastor, no tengo tiempo, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer mi futuro. Algunos jóvenes no vinieron aquí porque están estudiando en lugar de haber venido a oír la palabra del Señor. Jóvenes que debieron haber estado, que lo necesitan. Primero, hermano, está apartado de Dios. Segundo, está la ira de Dios sobre él. Un joven, hermano, que se llama, ese joven que, bueno, era joven en aquel entonces, él escribió varios signos y uno de ellos es el que cantamos, estoy bien o alcancé salvación. Bellas palabras de vida. Dice la Biblia, su historia de él, que él creció en una iglesia cristiana, su padre era cristiano, a él le habló la palabra de Dios y dice que él aceptó a Cristo, que se acuerda a él cuando estaba chico, a los 12 años. Y después fue a una campaña, hermano, evangelística y que estaba en la campaña y el predicador empezó a hablar de casi salvo. Estoy hablando del que escribió los signos alcancé salvación, de bellas palabras de vida y de muchos otros. Él las escribió. Y dice que a los 12 años él aceptó a Cristo en la iglesia y él estaba yendo a la iglesia y cuando escuchó un mensaje como este, hermano, que dijo, yo no soy salvo. Yo he estado en la iglesia todos estos años y yo no soy salvo. Me voy a ir al infierno. Y dice que él pasó al frente, ya grande, pasó al frente y le dijo, señor, yo no te he aceptado. Y fue y le dijo a su pastor, pastor, tengo miedo porque me voy a ir al infierno. Yo acepté a Cristo hace años, pero no estoy seguro que voy a ir al cielo. Y el pastor le empezó a hablar de otra vez de la palabra de Dios y dice que él aceptó a Cristo y escribió un himno que va así. Yo no lo puedo cantar porque tengo muy, soy muy malo para cantar. Casi resuelto para creer, casi resuelto a confiar en Cristo, casi no bastará, casi fracasará. Triste lamento, perdido estás. Es una canción en inglés que se llama Homos Persuades de Félix Blitz. Un hombre, hermano, que creció en la iglesia, estuvo en la iglesia y a los 12 años aceptó a Cristo, pero después se dio cuenta que no era salvo. Aquí puede haber jóvenes que estén en la misma situación, que creen que ya aceptaron a Cristo hace mucho tiempo y puede haber la duda, ¿seré salvo? Hace unos años, hermano, se acercó un hermano de Cristo a mi iglesia que llegó de otra iglesia hace años, que estuvo en la iglesia hace años y llegó a mi iglesia, prediqué el evangelio acerca del infierno y el hermano terminando el servicio estaba en la oficina, se acercó, pastor, quiero que me presente el plan de salvación. Y era Uquier, trabajaba en mi iglesia, servía en la iglesia, un hombre ya grande, pastor, tengo miedo, me voy a ir al infierno, hábleme de Cristo, quiero aceptar otra vez a Cristo. me puse a hablarle de Cristo, hermano, aceptó a Cristo el hermano otra vez y dijo, bautíceme, pastor. Hace años, otro pastor me contó que fue a predicar a una iglesia y estaba predicando y el pastor de esa iglesia era mayor que el pastor que había ido a predicar y cuando estaba predicando un mensaje de que el perdido se iba al infierno, el pastor cuando se terminó la conferencia, la predicación, vino con el pastor que estaba predicando invitado y dijo, pastor, hábleme de Cristo, yo estoy perdido. El conocimiento no te va a salvar. Pero el creer en Cristo, entregarle tu corazón y decirle, tú eres mi Señor, y lo que tú digas yo voy a hacer. Si tú me dices, si me dices Señor, niégate a ese deseo que tienes, a eso que está en tu carne, sí, Señor, sí, Señor, lo que tú digas. El conocimiento nos salva. Algunos van a caer en pecado aquí, hermano. pero dice la Biblia que si clamamos a Cristo, ahí en primera de Juan, que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. El casi salvo no tiene eso. El casi salvo no puede recibir eso. Aunque le pida perdón porque no ha sido salvo, no puede alcanzar perdón porque no ha tomado al Hijo de Dios como su salvador. Uno que no es salvo, hermano, está muerto. Uno que no es salvo, hermano, la ira de Dios está sobre él. Uno que no es salvo, hermano, su corazón no ha sido regenerado. Su mente no ha sido degenerada, se sigue engañando. Venimos aquí a encontrarnos con Cristo. a eso viniste, a que se te dijera la verdad. Y dice la Biblia en Juan 14, 14, 16, dice, yo soy el camino y la verdad. ¿Y qué dice, hermano? Y la vida. Pasto, ya me lo sé eso, pero los vives, los vives, hermano, los vivimos, hermano. Estoy seguro que si muero hoy, yo voy a la presencia de Dios. ¿Estás seguro? Es un milagro ser salvo. El que está simplemente creyendo que es salvo y no es salvo está completamente perdido. El diablo es malo y dice la Biblia que si es posible va a engañar a cualquiera, hasta a los que escogidos y puede haber aquí un joven que uno hizo una confesión aquí hace años y todavía está jugando con la muerte, con el infierno. Puede haber aquí jóvenes, hermano, que fueron salvos y están jugando con la fe. Están tentando la línea del pecado así. no me pasa nada no me pasa nada ¿de cuál es el sexto? ¿del casi salvo o del salvo? Al joven rico le dijo ven y sígueme si eres tú salvo ahorita que el hermano llame deberías venir y decirle al Señor aquí estoy Señor ¿qué voy a aprender ahora en esto? ¿qué voy a hacer ahora que vaya a mi iglesia y me diga mi pastor vamos a hacer esta campaña vamos a ganar más almas voy a prepararme voy a ser maestro voy a ser ven y sígueme al que es salvo y el que es casi salvo está completamente perdido tú tienes la oportunidad de pasar aquí aunque hayas hecho confesión antes es preferible estar aquí enfrente pasando una vergüenza y no la eternidad en el infierno de tormento es preferible clíen su rostro hermano con el infierno 20 21 21 21